Hola mis amores, ¿cómo están? En el día de hoy espero que estén muy bien por si vieron por el título de este vídeo. Es acerca de los productos de ELF. Ya yo llevo una semanita probando estos productos y ya tengo mis propios conclusiones, tengo mis propias opiniones, así que vamos a hacernos este maquillaje juntitas hablando tú y tú, tú y yo, yo y tú, para que así el vídeo sea un poquito más explicado para que ustedes puedan ver y puedan escuchar mis opiniones. Si vale la pena comprarlo o si no vale la pena comprarlo, recuerdan que estos productos de ELF son bien económicos, los puedes conseguir en Target, en, no sé si en multa, en todas las farmacias por ahí ya están trayendo estos productos de ELF y también por online. Pero nada mis amores, vamos a continuar porque este vídeo no quiero que sea largo, no los quiero aburrir, pero quiero demostrarles cómo estos productos funcionan, ¿ok? Lo primero que voy a hacer es hidratar mi cara y obviamente estoy utilizando esta de ELF que se llama Daily Hydration Moisturizer. Y ya como ustedes saben, yo he usado esta Moisturizer en algunos otros vídeos y les cuento que me fascina, me gusta mucho y me encanta el olor. Y como le había dicho anteriormente, me gusta porque tiene jojoba y vitamina E, que la vitamina te ayuda con el coloramiento de tu piel, ¿ok? Esperamos que penetre un poco ese hidratante y luego de ahí vamos a estar pasando al primer. Y este primer obviamente es de ELF también y se llama Poreless Face Primer. Ellos tienen una variedad grandísima de primers, pero yo utilicé este porque es para los poros y yo tengo muchos poros aquí en esta área y siempre y cuando yo veo poros, esa palabra Poreless, yo voy y salgo y los compro a las millas. Mis amores, esto tiene una consistencia como bien silicona, este te va a hacer la cara bien suavecita y si hace su trabajo hace que los poros disminuyan y esto tiene un costo de 6 dólares. Lo único que si usted es una persona con cara grasa, le recomiendo que utilice otro primer que le vaya a matificar la cara porque esa tiende un poquito, aunque dice que es oil free, tiende como que los aceites de la cara tienden a salir cuando me apliqué este primer. primer. Ok bellezas, para base voy a estar utilizando esta de ELF que se llama, se llama de ELF en el color buff. So terminé comprando esta de buff y aún así todavía siento que esto me queda un poquito oscura a mi piel y la voy a estar utilizando con esta esponjita que es de ELF. Le voy a enseñar el empaque por aquí para que ustedes vean. Pero esta es de ELF. al principio cuando la sentí estaba como muy muy dura, pero ya al humedecerla pues ya se siente un poquito más fluffy. Pero con todo y eso se siente como durita. Vamos a ver cómo se aplica porque esto sí no lo he utilizado y ustedes saben que yo soy una sponge fan. Cada esponja que yo vea en el mercado yo lo quiero comprar porque tengo una colección bastante y estoy pensando hacer un video de mis esponjas favoritas porque de verdad tengo muchas favoritas y esta también es económica, solamente cuesta 6 dólares. Entonces lo que voy a hacer es aplicar un pompaso. Ok mis amores, si no te gusta el olor en las bases, no te recomiendo esta porque esta tiene un olor como a polvo de bebé que a mí, a mí no me molesta, pero huele como a polvo de bebé. La de Wet n Wild sí tiene un olor que es media rarita, pero esta es más pasable que esa. Ok mis amores, lo que sí me gusta de esta base es que tiene SPF 15, que eso es un protector solar y en realidad es bien suavecita, no tiene tanta cobertura, no diría que es full coverage, sino que yo puedo decir que es livianita. Esta base no tiende en durar 24 horas ni 8 horas. Yo me la apliqué para la iglesia y estuve con ella puesta como 6 horas y le puedo decir que pasó la prueba no sé si es porque estamos en invierno y no estoy sudando mucho, pero me funcionó bastante, lo único que obviamente tenía un poquito de aceites en toda mi área de la T. Pero a pesar de todo me gustó, no fue una cosa que yo pensaba que iba a ser horrible. Si tienes la piel seca puede que te guste esta base, pero para personas con piel grasa como yo la tengo yo. Si usted la quiere usar, pues la puede usar, pero yo no la recomiendo porque de verdad que me hizo sacar mi área grasosa salió a reducir. Luego de ahí pasamos al corrector y les digo mis amores que no pierdan su tiempo comprando este corrector. De verdad que no me gustó mucho. Y este es en el color beige. La esponja se siente como durita, como que... ¿Ustedes escuchan eso? Ok, para sellar todo este concealer que me apliqué voy a estar utilizando esto que es de ELF también y este es en el color yellow. El polvo me gusta bastante. Es un polvo bien finito y de verdad que me gustó mucho, pero creo que solamente lo venden online. Ok mis amores, para las cejas voy a estar así utilizando este también que es de ELF y es en el color... Neutral Brown. Así que vamos a ver si funciona. Ok mis amores, quiero decirles que de verdad me encantó este lapicito. De verdad que vale la pena, solamente cuesta 3 dólares y me fascinó como me quedaron las cejas. ¿Qué ustedes creen? A mí me fascinó como me quedó con este lapicito. Ok mis amores, ahora pasamos a los ojos y no compré ninguna sombra, fallé en esa. Pero voy a estar utilizando esta paletita que voy a estar utilizando luego como de rubor. La voy a estar utilizando en sombra y voy a escoger este color que está aquí para hacerme la transición del ojo. Luego para el párpado movi voy a estar utilizando esta que es un Big Highlighter and Blush. La voy a estar utilizando en el párpado movi. Ok hermosas, para contornear voy a estar utilizando esta brochita de ELF que se llama brocha de ángulo. Y voy a estar utilizando este Bronzing and Contouring Powder. Voy a utilizar este que está acá para contornear. Mis amores, les tengo que decir que esta brocha es espectacular y este kit también. Creo que este kit ahora vale 4 o 5 dólares, no me equivoco. Pero este que estoy utilizando es en el color Santa Lucía y hace tiempito yo lo utilicé en uno de mis videos. Hace tiempo, ya va más de un año. Y les cuento que se me había olvidado lo bueno que era. Y me encanta el color como se ve. Para el blush voy a estar utilizando esta de ELF también que se llama Blush Brush. Esto es para el rubor. Y voy a estar utilizando una liga de estos colores aquí. Jodito, voy a utilizar un poquito de todo. Ok mis amores, voy a utilizar esto otra vez para el highlight. Y este es en el color Rose Gold. Y para terminar voy a estar utilizando este labial que se llama Bordex Beauty. Ok, vamos a ver. Pigmenta súper bien. Con estos labiales así oscuros hay que tener cuidado. Se siente bien rico en los labios y huele riquísimo también. Ok mis amores, este sería el look terminado. Les cuento que si me gustó como me quedó este look. ¿Les gusta mi peinadito? Si quieren saber como yo me hago este peinadito, les voy a dejar el link abajo porque es un video de hace tiempo que yo hice en mi canal. Así que les voy a dejar el video en la parte de abajo. Y quiero darles mis resultados finales de este look. Que yo les recomiendo que compren, que vuelvan a comprar. Les recomiendo que compren el kit de contorno y blush. Otra cosa que les recomiendo que compren es este lapicito que ven aquí. Que me sorprendió muchísimo. No puedo creer que esta cosita me hizo este trabajo que tengo aquí. De verdad que me encantó. Esto solamente cuesta 3 dólares y verdaderamente vale la pena. Otra cosita que les recomiendo que compren es esta paletita aquí de blush. Que esto vale solamente 6 dólares y tiene un conjunto de 4 blushes. Ok mis amores y cosas que yo les recomiendo que no compren. No compren para nada. Es este corrector que de verdad no tiene cobertura. A mi no me gustó el color. No me gustó, no se si es que es un poquito muy oscuro. Pero no me cubrió las ojeras en persona. A lo mejor en cámara no se nota. Pero en persona yo no tengo unas ojeras tan pronunciadas. Pero por una persona que tenga las ojeras bien pronunciadas. Esto no te va a funcionar. Los demás productos. El labial es una buena opción. No es algo que a mi me volvería a comprar. Yo lo utilizaría hasta que se me acabara. Y no creo que lo volvería a utilizar. Y definitivamente estas brochas son otra cosa. Son bien económicas. Si estás buscando unas brochas que valgan la pena. Te recomiendo que compres estas que son de ELF. Que algunas valen 3 dólares y algunas valen 6 dólares. Mis amores no les tengo nada más que decir. Espero que les haya gustado este tutorial. Recuerda suscribirte a mi canal si no lo has hecho todavía. Y si te gustó este video. Compártelo con tus amistades. Riega la voz para que se sigan uniendo a este canal. A mi familia. Que los quiero muchísimo. Y que hago estos videos con mucho mucho amor. Y nada mis amores no les hablo nada más. Sería hasta el próximo video. Que Dios me los bendiga. Y será hasta la próxima.